hoy quise venir a conocer la obra de un puente que están construyendo sobre el río cauca a la salida de cali es uno de los ríos principales de la ciudad y principales de colombia es un río bastante grande bastante ancho y bastante caudaloso que conduce hacia juanchito y todo lo que es el sector de candelaria y traer la cámara para grabarles esta venta bueno pues hoy nos hemos venido a conocer el famosísimo puente de juanchito pero famosísimo no porque sea una excelente obra sino porque ni siquiera lo han terminado no sé cuántos años llevan y vienen el tráfico que hay para llegar hacia el otro lado para pasar el río cauca y hay un puente antiguo que es este y tuve que hacer esta voz porque estoy ensayando una cámara que tiene muy buen micrófono pero el viento me dejó una mala pasada y la razón de venir a este lugar es porque quería ver en persona esta obra la cual se queja mucho porque lleva un retardo de tres o más veces el tiempo estipulado y lo que complica más es que mucha población de cali se ha trasladado hacia esta zona a vivir puesto que han hecho proyectos de vivienda por miles y justamente quiero además conocer todo ese sector para poder entender el porqué de los atascos que según los mismos pobladores dicen que puede llegar hasta dos horas y se ha convertido en un verdadero problema para la comunidad que vive en este sector como no conocía nada de esto pues por eso quise venir espero disfruten del vídeo los años que más bien por acá y quería pues mira nos quedaba todo aquí de hecho veo que para ir a un pajar río que se llama ciudad de campo se mete es guía a la derecha pero si me meto a la derecha por lo que veo si tiene dos carriles bastante grande y en la polémica es porque se han demorado demasiado y han dado permisos de construcción para muchos barrios más adelante hay demasiada gente viviendo por estos lados pero necesitan de ese técnico que tengo entendido que han comentado personas que viven allí que pueden demorarse hasta dos horas en cruzar y entonces he querido ir a conocer esa parte nueva eso es todo ese barrio todo ese sector donde han hecho muchísimas muchísimas casas esto que acá esto es juanchito es toda la parte de juanchito lo que eran las discotecas samba caramba citron todas estas discotecas prácticamente se acaban ah bueno pues aquí ya llegamos al poblado campestre casi me paso porque no tenía presente que está muy cambiada la vida y veo que han hecho dos calzadas en un supermercado y este es todo el sector que yo les comentaba esto se llama poblado campestre y vamos a ver hacia donde es que es muy grande esto parece que es lo que era el barrio anterior pero el barrio nuevo aún no le empezó mucho que va y 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 pues me he venido a dar un vueltón por acá por lo que era antiguamente el poblado campestre que me imagino que aún se llama esa parte así que ya ni la reconocí y es verdaderamente gigantesco esto de hecho se me apagó la cámara un rato por batería y no les pude mostrar todo lo que recorrido miren toda esta unidad de hecho se ve muy bonita y 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 e y esto y mostré estaba al lado de allá está hasta al lado de acá también tiene aves parece que el agua no es contaminada de hecho allí pareciera que la tratará acá estoy muy adentro de un lugar riquísimo para tomarse algo al lado de la laguna qué chévere bajemos un rato a ver esta es la laguna hay peces ahí o tortugas también a tortugas a gansos y patos y esa laguna tiene algo que ver con el con el río cauca o no es una laguna natural pero está muy chévere no la conocía la mejor la mejoraron para para usarla como reservorio y capta las aguas lluvias para que no se inunde el barrio no y le da un entorno bonito al barrio como si fuera un lago cuántos lagos ha visto este es del lado de allá y ahora vivo no por el lado de allá eso allá hay uno usted se va aquí dando aquí dándole la vuelta a esto ya que allá atrás hay otro más grande así si voy a mirarlo a ver bueno el señor me dijo que más adelante hay un un lago mucho más grande vamos a conocerlo como brota el agua aquí porque será cámaras de vigilancia pues acá llegamos a otro para laguna de estos después laguna al dago y en hasta una isla bueno y aquí ya estamos al otro lado allá es donde estábamos ya vimos toda la vuelta el retorno es bastante lejos y veo que al frente de todo lo que es el poblado campeste y todo este sector creo que también están construyendo y aquí ya nos regresamos nuevamente aquí podemos ver que termina esta doble calzada y continúa la vía que era como el anterior y claro mirando esto es lógico que acá se tenga que formar un tranco es impresionante miren la vía como está obviamente la están construyendo porque me imagino que acá desemboca el puente miren todo esto hace parte del puente pero la hora está bastante cruda bastante bastante cruda aquí podemos ver el puente antiguo y acá lo que va a ser el nuevo puente y acá abajo un río cauca que como les digo tiene un caudal impresionante es un río bastante profundo y con mucha agua aquí está como el empate del puente aunque digamos que de la construcción la parte más demorada digámoslo así ya está pues todavía vemos que falta muchísimo muchísimo bueno pues así terminamos este recorrido de hoy qué tal les pareció déjenme en los comentarios qué tal les pareció el recorrido y nos vemos en la próxima y